Ella es digna y quiere conocerte Me dijo que eres divertido y quiere jugar contigo Él es íntegro y su sueño es verte Sonriendo todo el tiempo, viviendo este momento Oye, qué bueno haberte conocido Porque quiero presentarte a mis amigos Y ahora Liberty entra en escena ¿Cuánto estilo tiene esa nena? ¿Cuánto estilo tiene esa nena? ¡Gracias!